¡Hola, hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más al canal. Bueno, ahorita tengo la tranquilidad, el ambiente tranquilo como para poder hacer este video. Así que la verdad estaba con muchas ansias de poder hacer esta reseña de la paleta de iluminadores de Jades. Así que, bueno, yo tuve la suerte de poder conocerla en poquito tiempo, pero igual me quedé con esa alegría de que la pude conocer. Bueno, ella me trajo lo más bonito que ella me lo entregó personalmente. Me trajo para mí y a mi cuñada la paleta de iluminadores y también me trajo una polera, una chamarra, que creo que ustedes la habrán visto, que ella también la tiene, que es una polerita. Creo que le llaman polera, bueno, yo le llamo polera. Bueno, yo tengo aquí la bolsita, ya la abrí, la dejé así nada más porque dije, pues no quiero abrirla y ya después que la emoción se me vaya. Así que dentro de todo esto también me trajo esta tarjetita que hice Pau. Y aquí dentro trae una tarjetita en dorado y dice gracias y bueno, tiene un mensaje en la parte de adentro, como pueden ver. Y este, bueno, luego les voy a mostrar la polera que también me dio. Vamos a abrirla porque yo no la he terminado de abrir, solamente abrí esta partecita porque ella me la entregó de esta manera. Y trae otro, otro empaque que es de burbujitas para que, bueno, el producto llegue en buen estado. ¿Sí? Viene también con otra bolsa. Déjeme que lo abra, déjeme que lo abra. Este, esta primera tapa viene que dice Jades, me gusta el logo, la verdad que se ve muy bonito el logo, me gusta. En la parte de atrás trae también los ingredientes, la página y cuánto pesa y todo eso, trae aquí. Y bueno, vamos a abrirla, así que vamos a ver, con esas uñas que tengo, a veces se me hace difícil arreglarme el cabello y va a hacer algunas cosas por lo que son largas. Bueno, este, la paleta viene así, que me hice, hice OMG. Y miren, qué bonita paleta. Me gusta el diseño que lleva. Igual, es como el mismo diseño de las tapitas, de las cajitas de sus labiales. La paleta está muy bonita y muy original, la verdad que me gustó muchísimo desde que ella la presentó, creo, en Instagram. Está muy bonita, la verdad. Me gusta el diseño que lleva. Y lo más original de todo es que ella está, pues, en sus productos, o sea, en dibujito, en caricatura, como le llame. Este, la parte de atrás es blanquita, pero la parte de acá lleva como unos estrellos menos dorados. Esa está bien bonita, es como unas chispitas así de brillito. Y en la parte de adentro dice Oh My Glow, y también trae como unas chispitas doraditas. Y en la parte de acá también, no sé si ustedes logren ver. ¿Ven? Como que ese efecto doradito que trae aquí y termina, es como un degradé, algo así, como un degradé entre doradito y empieza a bajar el tono. La verdad que están muy bonitas. Lo que me gusta también es como que resaltan más los iluminadores porque se nota el bordecito de los compactos que están aquí puestos. Se ve muy bonito porque hace que resalte un poquito más. Pero la verdad, yo soy amante de los iluminadores. Soy una persona que me gusta, me gusta poner iluminador bastante, que digamos, cuando hago mis maquillajes porque, bueno, es algo que luce muy bonito. Y ahorita estoy sin iluminador porque quise utilizar los iluminadores de Jackie para ver qué tal queda. Y bueno, trae un tono que se llama Hollow, creo, Aura, Pink Cielo y Snow Dust. Así que son estos cuatro tonos. Trae hasta el más claro. A mí me gusta como que el más clarito para resaltar algunas partes más finitas. Y estos de acá son unos tonos que la verdad me gustan mucho. Vamos a hacer como un swatch, una prueba así con el dedo y les voy a mostrar acá. Y luego después con una brochita lo voy a estar utilizando. ¿Ok? Yo todavía no las he probado, así que vamos a ver qué tal. A ver, este dedo. Y el último que es el Snow Dust. Ahí está, vamos a ver. Estos son los cuatro tonos, como pueden ver. Este es el más claro. ¿Ven? Pero, aunque tú cuando lo ves pareciera que fueran todos los mismos tonos, pero nada que ver. Cuando tú ya los tienes puestos en la mano, por ejemplo, ahorita estoy bien bronceada. Miren, estoy bronceada que hasta la cara se me ve distinto que el cuerpo. Porque acá me he bronceado muchísimo. Y este, acá, este tono es como que más naranjita. Este es como un dorado bien claro. Y este es como un... La verdad es como que tiene también como un rosita entre dorado. Y este ya como que es más blanco. Así que, ahora, yo voy a estar usando mis brochas para iluminador que utilizo esta, que es de UPV. Y esta que es como, bueno, de abanico. Esta como escobita. Pero, la verdad, las dos me sirven. Pero, en este caso, voy a utilizar esta. Ya que esta es un poco más ancha y no me gusta mucho. Porque ustedes saben que yo tengo una rosadita. Que no sé dónde está, desgraciadamente. Así que, chicas, vamos a probar los iluminadores. Yo voy a estar utilizando... Voy a estar como de combinando los colores. Y la verdad que yo soy amante de los iluminadores. Vamos a combinar el Aura. ¿Vieron ustedes? Después que yo la apliqué, por ejemplo, como que... ¡Wow! Está súper intenso. Y lo que... Siempre cuando pasa eso, hay que difuminar las orillas. Para que no se vea súper raro luego nuestro rostro. Pero el iluminador está como que ¡Wow! Estoy utilizando el tono Aura. ¿Ven ustedes lo importante que es un iluminador? Ven aquí y ven acá. Entonces, ahora, igual. En la parte alta del pómulo, lo utilizamos. Voy a sacar el exceso. Y difuminamos alrededor. Para que no se vea como que súper raro. ¿Vieron? Los iluminadores son buenos porque eso te ayuda a levantar un poquito el pómulo. Me gusta como que... La verdad que sí, ¿eh? Miren. Como que no hay que estar así, como que refregándote la cara para que te quede el glow. Sí me gustó. Ahora, vamos a utilizar una brocha más fina. Y esto lo voy a estar utilizando para la nariz. Y voy a estar usando el más claro. Que es el Snow Dust. ¿Ok? Esto ya está lo utilizando. Yo me acuerdo de que no escuchen mucho ruido ustedes, pero la verdad que es imposible aquí. Aquí se escucha mucho ruido. Vamos a utilizar el tono más clarito con una brocha más finita. ¿Ok? Y vamos a utilizarlo de esta manera. Yo lo hago así como que para que mi nariz se vea más fina. ¿Ven? Le ponemos esta luz. Aquí y aquí nada más. Ten mucho en cuenta que a la hora de aplicar el iluminador acá, fíjate que no lo pasas mucho en el caso de que tú tengas muchas imperfecciones. Por ejemplo, granito y eso. Aunque aquí en Perú me ha salido bastante granito porque en la parte de acá arriba. Porque, pues, la comida, ¿no? La comida rica. Bueno, también la puse aquí. Ven ustedes que voy a estar toda glamurosa con estos iluminadores. Me gusta porque ustedes al utilizar un poquito de iluminador en el hueso de la ceja, queda muy bonito el maquillaje. Como que levanta. ¿Ven? Queda muy lindo. Pero sí, háganlo con una brocha bien chiquitita. Bueno, después que ya hemos hecho esto, también en el arco de cupido, discúlpame que los cabellitos se me vienen a la cara. ¿Vieron que me corté el cabello? Sí me corté. Ya necesitaba un corte. Ahora vamos a utilizar este que es Halo. Un poquito nada más. Y lo voy a utilizar aquí en el arco de cupido. La verdad que sí, me gustó mucho los iluminadores. Yo soy amante del iluminador. Pero en este, la verdad que sí me gustó que no hay necesidad de pasarte mucho para que quede de esta manera. Y la verdad que sí me gustó. También me gusta pasar iluminador, sí, en el caso de que, por ejemplo, utilizas un escote. Vamos a probar. Vamos a combinarlos. Miren. Esto puedes hacerlo de esta manera como que para ir al... Para resaltar los huesos. Los huesos que no hay por ahí. Ok. Resaltamos también por acá. Ok. Esto sí lo he hecho en ocasiones cuando utilizo algo así con escote y todo eso. Puedes ponerlo ahí. La verdad que sí, me gustó muchísimo la paleta. Yo sí, cuando utilizo mis iluminadores, utilizo en la parte de acá, en la parte de la nariz, un poquito acá. Y si es necesario, en el hueso de la ceja. Pero no paso iluminador acá como otras hacen aquí. No lo hago porque la verdad siento que no me hace falta hacerlo de esa manera. Pero la verdad, este, quiero felicitarte, Jackie. La verdad que no pude felicitarte personalmente porque, bueno, recién estoy probando tu producto. Pero la verdad que me gustó mucho, que no tuve que esforzarme mucho como para que quedara ese glow que uno necesita en los maquillajes. La verdad que me gustó muchísimo los cuatro tonos, te podría decir. Así que, bueno, nada. Siga para adelante y muchos éxitos para ti. Y, bueno, chicas, creo que eso sería todo. La verdad que están muy bonitos los iluminadores. Ustedes habrán visto la diferencia al principio y cuando es ya con glow. Porque un maquillaje con glow es mucho más bonito porque, bueno, se te ve más elegante. Y, bueno, como que, como dice, glamuroso. Así que, chicas, creo que eso sería todo. Espero que les haya gustado esta pequeña reseña. Tal vez no lo haga como que tan hablado y eso porque se me hace difícil a veces grabar así hablando al mismo tiempo. Por esa misma razón que se escucha ruido, que si el perro la hará, que si el gallo empieza a cacaracar. Y entonces no puedo a veces mucho. La verdad que se me cuesta mucho grabar esos tipos de videos. Y por esa razón es que yo hago mis videos como que más sencillos. Solamente maquillaje y después grabo el audio. Pero voy a tratar de hacer lo posible por grabar los videos hablando. Y también, este, no te olvides de chequear mi canal de blog. También que ahí subo más o menos diario, que digamos. Ya que en internet a veces se me cuesta muchísimo para subir un video. Pero trato siempre de hacer todo lo posible. Así que, chicas, espero que les haya gustado esta pequeña reseña. No te olvides de dejar un dedito arriba. Suscribirte también al canal. Y no te olvides también de chequear la página de Jackie para los iluminadores. Así que, la verdad, sí se los recomiendo. Me gusta. Yo que soy fanática de los iluminadores. Les digo que sí. Está muy bueno. Así que, bueno. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.